Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace de otro cuando hay que disimular Y me pasas a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero esta cheta o mal Pasame, pasame, pasame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me ceda, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo no En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene bandas de berretines Puedo decirle El día está de suerte, no se me va a la muerte Se me llega la uva y que yo paso a recogerte Atreverte, tete y de espaldas ponerte Machuquique, ese es pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero esta cheta o mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Dice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Rinky, Y Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto No mantenemos en el anonimato Está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando Pero esta cheta o mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero esta cheta o mal Dice que soy su debilidad ¡Suscríbete!